Y es momento de darle la bienvenida al acento más colombiano de Riva, porque hoy nos acompañan aquí, en la casa, ¡Timo! ¡Bravo, bravo! ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¡Qué chimba estar acá! ¡Qué chimba que estén acá Andrés, Alejandro, Felipe, Timo de Bogotá, Colombia, la ciudad más linda del mundo! Y que llegan a esta, que es la otra ciudad más linda del mundo, por supuesto, la hermosa y fabulosa CDMX. Se acaban casi que de bajar del escenario, estuvieron dando un super show en el Tecate Emblema y arranquemos. ¿Qué tiene México que es tan especial para tocar la música en vivo? Yo, la verdad, no sé qué es lo que tiene, pero la gente acá es otro nivel. Como que aquí la gente es súper apasionada, como que les encanta, en verdad. Yo siento escuchar música en vivo, entonces cuando uno viene a tocar acá, de verdad, que uno puede sentir como la emoción de la gente, como en ninguna otra ciudad. O sea, siento que de verdad no hemos visto como gente así, que de verdad es como apasionada por la música. Entonces, eso es muy lindo de tocar acá. Somos intensitos, un poco. Sí, pero es una chimba porque nuestro show, por ejemplo, como que tiene muchos momentos de, oigan, cuando les digamos salten, saltan, cuando les digamos, oh, hacen, oh, lo que sea. O sea, pero constantemente, como tipo cada dos, tres canciones. En otros países, pues, puede ser más pasivo el público, ¿no? Puede ser más como, a veces lo hacen, a veces no. En cambio, en México, de verdad, que se entregan. Es como, bro, 150. O sea, yo siento que los mexicanos sienten como, si después de este show me quedo sin piernas, no me importa, voy a muerte ahorita. Sí somos. Y eso es una chimba. O sea, es muy bacano, como porque uno hace que uno lade más. Es que la energía se siente y yo siento que México responde muy bien cuando, justo como lo dices, hay este tipo de shows en los que hay interacción, en los que la música se vive de otra manera distinta. Timo se creó en el año 2019, si mal no estoy, o sea, han pasado relativamente muy pocos años que se sentirán muchos de pronto por la pandemia, pero a mí me encanta ver que con Timo están pasando cosas muy grandes, muy pronto, grandes colaboraciones, grandes espaldarazos, grandes momentos en diferentes países, como desde el momento en el que se creó la banda a todo lo que ha pasado hoy, han recibido como que este proceso en la música ha sido de cierta manera relativamente rápido. Sí, ha sido gradual, pero sí ha sido rápido, como tú dices. Como que no fue que un momento de un día nos despertamos, se pegó una canción, ¿y qué está pasando? No. Siento que fue cada vez un poquito más que la anterior. Entonces eso nos ha ido como preparando un poquito mentalmente como para tampoco... Siento que uno no tiene que creérselas tanto todo el tiempo porque si no se las cree y ahí dice, ah, no, pues ya no sé qué, ya mi vida ha cambiado, es otra cosa, pues uno deja de tener los pies en la tierra y no hay nada peor que eso. Pero sí ha sido muy bonito, por ejemplo, lo que dices de, no sé, crecer, escuchando a Andrés Cepeda todos los días en el carro, en los viajes familiares, con la familia, y después escuchar su voz en tu canción. Eso no tiene precio, es una mirada que nos hicimos como de, ¿qué está pasando? O forjir a mi ser de vacilos en Salvavidas, con otra canción que hicimos. Y así, ha sido un regalo realmente constante, todos los días algo bonito pasando. Bueno, creo que se lo han ganado porque además son tres chavos con una actitud increíble. Y yo, perdón, pero sí necesito saber la verdadera historia detrás del nombre Timo y ¿qué tiene que ver con Morat esto? De hecho es muy interesante porque tiene que ver con Bogotá, es con el Transmilenio. Sí, sí, sí. ¿Conoces el Transmilenio? No, es el Metrobús. Ah, sí, claro. Correcto. A ver, es que te voy a decir qué pasa. Voy a poner en contexto a la gente que no entiende qué onda. Nosotros como que solíamos cambiar mucho la historia y como que entre varias historias en una de ellas, los habíamos mencionado ya, sí, eso quedó en Wikipedia, pero siempre cambiábamos la historia. La historia real tiene que ver con una estación. Iba a decir una mentira, pero me acabo de acordar que tú eres bogotana, entonces no te la vas a creer. Pero yo sí, sí. Gracias a Dios por el blindaje de Riva Pop Music en esta canción. Te juro que yo iba a decir algo, tipo como que hay, o sea, cerca de Chapinero hay una estación llamada Los Timos y que ahí nos encontramos, nos conocimos. Iba a decir algo así, te juro. Y luego me acordé que ellas de Bogotá y dije, no se lo voy a creer. Oh, guau, qué gran historia. Qué malos son. Tú hubieras dicho como guau y se encontraron. Yo sí, y ahí la música nos conectó y no sé qué. Sí, sí, no. Fue el destimo. El destimo. Vale, fue el destimo, nada más que decir. Pero como es la historia entonces. ¿Viste cómo no me dijo nada? No quiso decirla. Lo del transmitir era mentira. Realmente fue un juego que le gustaba jugar a Pepa cuando tenía cinco años. Un juego que era de un médico. Exacto. Como decían, visto que uno tiene que sacar las piecitas y que, ajá, pero se llamaba Timo. Doctor Timo. Doctor Timo. Y ustedes saben que aquí hay una glándula que se llama el Timo. Sin joder, ¿lo han visto en internet? Yo alguna vez lo escuché. Ajá, eso sí es cierto. Ya lo veo con una duda a nivel diosa, sí. Es verdad, eso es verdad. Y me acuerdo que nosotros todos los jueves, el primer semestre de la universidad, íbamos a su casa. Es la glándula de la felicidad. Ajá, todos los jueves íbamos a su casa. O sea, como que tomábamos tan, y jugábamos eso como a las tres de la mañana. Como, como, así como ya esparchados. Al final de la noche, que era como, ¿qué hacemos? ¿Sacamos Doctor Timo o qué? Un Doctor Timo. Ajá. Y a raíz de eso, como que el Doctor Timo y los juernes empezaron a volver nuestra cosa. Y, pues, luego, cuando hicimos una canción, dijimos, ey, ¿cuál va a ser el nombre? Teníamos muchas opciones. Nos íbamos a llamar Doctor Timo, pero eso estaba un tris, como lame. Entonces, le quitamos el Doctor y después solo Timo. Y ya, es la historia de verdad. Pero eso es para ustedes nada más. ¿Suena verdadero? Sí. No, sí, sí. Ávalo, ávalo. ¿Suena verdadero? ¿Existe el Doctor Timo? Sí, sí, sí. Pues ya lo pueden buscar, pueden buscar Timo. Aquí se llama Operando, recuerden eso. Ah, sí. Ah, ya, con razón. Sí, sí, sí. No, en Colombia se llama Doctor Timo. Está bien. Oigan, pero qué bonito y qué emocionante. Yo tengo una duda. ¿Ustedes qué estaban estudiando? Música. Música en la Javeriana. La Javeriana. En la Javeriana. Estudiábamos en la música y cada uno tenía un énfasis distinto, pero las clases de núcleo que eran como lectura a primera vista, entreno auditivo, todo eso. ¿Estudiaste música también? Sí. ¿En serio? ¿En la Javeriana? ¿En los Andes? ¿Producción musical o qué? No, yo estudié, bueno, estudié canto y composición. No te puedo creer. Pero luego me pasé para la Sergio. Pero esa es otra historia. No te puedo creer. Que la cuente. Estamos hablando de la Timo. Me da mil años de vida. Me da mil años de vida escuchar la historia de Riva Pop Music en el pop. Es cierto, sí. Claro que sí. Pues sí, yo estudié música también, chicos. Por eso yo dije, estaban estudiando. Oye, ¿hace cuánto? Uy, eso fue hace unos buenos años, pero en el 2005. 2005 estudiaste en los Andes. Ajá. Y, y, ok, ya sí, no tengo más preguntas. Muchas gracias por tu entrevista. Pero, pero la verdad me gustó, o sea, qué interesante. Entonces, bueno, en esas clases de núcleos que nosotros nos hicimos amigos y realmente todos los jueves, como te contábamos, les contábamos, íbamos a su casa, doctor Timo, tomábamos cerveza, guaro y comíamos y lo que sea y pues ya eso nos unió y siempre hemos sido muy disciplinados, como que incluso en ese entonces, como que hacíamos música como por amor al arte y pues aquí estamos hoy. Qué locura estas historias, me encantan. Y creo que es interesante también pensar que vienen regresando de una gira de muchos países. Cuando ustedes piensan en esas reuniones, cuando recién empezaba Timo, ¿qué tan parecidas son las giras a lo que eran sus reuniones en ese momento y qué ha cambiado? Uf, y... No, pues, es totalmente diferente. ¿Cómo que ya no juegan, doctor Timo? Nosotros ahí contaron unas similitudes. Sí, pues es... Sí, la verdad, sí, es que en ese momento, pues, lo que dice Andy, hacíamos todo, pues, por hobby, por así decirlo, ¿no? Éramos más, pues, estábamos en primer semestre de universidad, no nos importaba nada más las clases, nada. Pues ya en este momento, pues, todo coge una seriedad, pues, por necesidad también, ¿no? Uno no puede seguir siendo el mismo niño de la universidad que solo le interesa tomar y ya, pues, sino que, pues, sí es... Ya es un proyecto serio, es un proyecto de vida y, pues, necesita esa seriedad también. Entonces, no es como que ya podemos aquí irnos de juernes todo el tiempo aquí en México y después concierto y lo que sea, entonces, pues, sí, sí es... Hemos cogido, hemos cogido profesionalismo. Todo agarra un poquito más de calidad. Suenan como abuelos, ¿no? Al hablar así, suenan como señores de 70 años. No estoy creyendo todo lo que me dicen en esta camión, eso no lo voy a negar. O sea, la verdad, después de los conciertos, sí, después de los conciertos, cuando terminamos, ahí sí uno se acuerda del pasado y nos pegamos unas buenas fiestas, pero antes es muy difícil porque uno se levanta después al día siguiente con un concierto, con la voz, vuelta nada, entonces es imposible cantar así. Entonces, tengo que esperar a que pase el concierto y ahí sí. Qué muchachos tan aplicados, de verdad, pero... Qué buenos muchachitos. Yo sí sé que para componer también, de pronto, se van de viaje, se pueden ir de pronto a Cancún y puede terminar saliendo una canción como Luz, que es su nuevo sencillo. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo fue, pues después de Estemos Donde Estemos, que es este primer álbum, pues que fue un hit que realmente rompió fronteras, que salieron de Colombia con este álbum, sentarse a seguir escribiendo canciones y, bueno, ahora presentarnos Luz. Luz salió de una forma muy bonita porque, bueno, ya te sabes la historia, básicamente, que estábamos en Cancún y, pues, no teníamos mercado, ya se nos acababa la comida, la nevera vacía, éramos cinco manes en una casa y, o sea, es un desorden. Pero una pregunta, ¿cómo pueden trabajar con hambre? Perdonen, yo no... No podemos. No podemos. Es que esa es la vaina, que nosotros llegamos a Cancún, haz de cuenta, un día antes de un concierto, teníamos concierto de miércoles a miércoles, o algo así, ¿cierto? Como con una semana de separación. Hicimos un mercado, como pensamos que era para los ocho días, pero calculamos mal, nos duró cuatro días. Entonces, el sábado teníamos hambre y ya nos íbamos a ir a comprar comida, como que todo ese tiempo habíamos comido además. Claro, uno con esta mentalidad de, la cocina está llena, ¿quién quiere doble? ¿quién quiere triple? Pues se acabó la comida en solo tres, cuatro días. Y el día que íbamos a comprar otra vez, pues teníamos hambre y a Lejos se le ocurre el riff original de la canción de Luz, como que empieza a tocarlo. Y como que, ahí sí, tratamos... O sea, cuando la vida te arroja una idea así como que está muy clara, uno tiene que tratar de cogerla porque se va ahí. Si mañana nos sentábamos, podía ser algo distinto. O sea, puede que hubiera salido una canción, pero no esta. Otra. No sé si mejor o peor, pero otra. Y aquí en este momento teníamos la oportunidad de plasmar en una canción esta idea que estaba rondando en nuestras cabezas. Entonces fue como, marica, tratemos de matarla rápido, como tratemos de aterrizarlo a ver si podemos ir a comer. Y de hecho se nos olvidó ir a comprar todo porque ya era muy tarde. Entonces ese día dormimos con hambre y nos levantamos con hambre y lo peor que puede pasar es levantarse con hambre y que no haya nada en la nevera, no haya comida, porque uno se tiene que poner zapatos y salir. Se alimentaron de arte. Sí. Sí, básicamente esa noche fue dura, pero fue feliz. Oigan, y un poquito hablando de estas circunstancias en las que surgen canciones, ¿cuál ha sido esa que a lo mejor no han contado de una canción que salió cuando ustedes menos se lo esperaban? Ok. Buena pregunta. A ver. Bueno, no sé si salió una canción, pero la vez más rara que se me ocurre donde hemos hecho una canción fue yendo a la casa de él, que él vive en la calera, que es en las afueras de Bogotá. Estábamos en el carro literal y Alejo sacó la guitarra ahí en el carro mientras andábamos hacia la calera. Hicimos tres canciones. Hicimos tres canciones, pero creo que no salió ninguna. Estaban bien malas, la verdad. Hablo guitas. Pero me encanta que Alejo siempre es el que dice, bueno, tengo la guitarra aquí. Bueno, sí, es buena. Estamos aburridos, saquemos la guitarra. Literal, literal, literal. Una guitarrita y ahí ya nos ponemos a hacer canciones. Albert, yo pensaba en alguna cool. Sí, me gustaría una que haya salido, porque es que, claro, uno hace demasiadas canciones, entonces, obvio, mil no salen. O sea, esas tres no salieron, pero estemos donde estemos nuestro álbum, que es de 16 canciones, podemos haber hecho 100, 100 canciones, 110, yo qué sé, y se filtran muchas. No sé si se les ocurre alguna que haya salido como tal. Bueno, no, mentiras. Ah, bueno, a mí se me ocurre una, también en Cancún, que es que en ese mismo viaje, que es que el día que teníamos el segundo concierto, como tal, nos dijeron como, no, pues, o sea, habíamos dicho, ya acabamos de componer esta semana, como que el día del concierto, pues ya no hacemos música. Y me acuerdo que teníamos como dos horas antes de salir, y Alejo coge la guitarra antes de salir a la prueba, y ahí hicimos 215. Otra vez. Ah, sí. Literal, o sea, fue 215 días, es como en ese tiempo que uno piensa, no, ya no me da el tiempo para hacer una canción, y salió como en 20 minutos, mientras llegaba, la van por nosotros. Qué bonito. Esas historias son las mejores, porque es donde surge la música. Yo siento que, no sé si es porque también soy de Bogotá, pero la música en Colombia tiene algo que hace que los demás artistas, también de Colombia, y más también de México, de pronto se empiecen como a pegar, y Timo fue como ese efecto imán. A mí me ha parecido que, que ustedes salieron, abrieron la escena, y como que, uff, Andrés Cepeda, uff, Jorge Villamizar, pero, y Álvaro de Luna, con Hoy Festejo. Me pareció increíble esa colaboración, además, porque yo no sabía que en ningún universo podían estar juntos Timo y Álvaro de Luna. ¿Cómo fue trabajar con él? Fue hermoso, ¿sabes? Fue muy genuino, porque solamos componer casi siempre medio laboral, como en las nueve de la mañana, horario de oficina, el cafecito. Él es español, él venía con la mente, estoy en Colombia, no sé qué, quiero comprar las nueve de la noche, y nosotros, bueno, no era la noche, y me acuerdo que, pues fue muy tierno también, porque sin saber qué, pues él era español y todo, entonces compramos copas de vino para el estudio, porque nosotros, no tenemos nada en el estudio, estábamos todavía muy nuevecito, entonces compramos las copitas de vino, estábamos en Navidad, entonces compramos buñuelos, entonces fue buñuelitos, y vino. Haces la historia para ser que eres, somos unos losers, el que es todo rockstar, y nosotros compramos copitas y buñuelos. Yo quisiese haber sido invitada a esa composición. Bueno, tengo que hacer con una acotación, los buñuelos en Colombia son muy diferentes, a los buñuelos en México. ¿Cómo son acá? Acá son como una masa, defínelos tú. Ay, no sé, es como una tostada, inflada, pero sí dulce, ¿por qué me ves con esa cara? Es que es una... O sea, es como pan, por así decirlo. No, 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 sí es como crujiente, pero es como una tostada inflada. Pan. No, pero no es pan, porque es tostado, es algo, es bien raro, es bien raro el buñuelo. Para mí el pan son las conchas, las donas. ¿Y qué es mejor, el buñuelo colombiano o el mexicano? Ah, el colombiano mil veces. Me parece injusto que aquí hay mayoría de colombianos, y que no voy a poder defender los buñuelos. No, miren, el colombiano al que le he dado a probar buñuelos, o sea, se ha enamorado y dice, no, 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 esto sí es, además es que son lo máximo, son unas bolitas de queso, hechas con almidón de yuca, hechas con queso cotija, yo ya tengo toda la receta, porque yo ya, yo no hubiera podido decir eso. Entonces, sí, en diciembre los voy a traer a Calbrancho. Yo me acuerdo que, yo me acuerdo que se los dimos a probar a Álvaro, que en teoría estaba en dieta, y lo pruebo, y hace una cara de comer, y se empieza a comer un poco, un poco tonaí de buñuelos, y luego para, pues, porque dice como, puta, yo no debería estar comiendo esto, pero. En fin, entonces nos quedamos como cuatro horas, bueno, como una hora hablando, y hablando, y hablando, y tomando vino, y después fue como, ay, sí, toca hacer una canción, y pues nos pusimos ahí como a tocar guitarra, pero fue con poca seriedad, fue muy de pasarla bien, y la canción se llama Hoy festejo, porque realmente estábamos como en mood de hoy festejo, y que tal, y que alza la copa, y salió el coro adelante, no teníamos nada más, solo el coro adelante, y nos gustó tanto que nos quedamos, dale y dale y dale al mismo coro, y es como, hey, tenemos que componer el resto de la canción, no, otra vez, hoy festejo. Que se repita siete veces. Sí, de hecho las voces del fondo, o sea, de la canción original, son las que ese día se habían grabado, pero las de Álvaro, o sea, las de Álvaro, que son las originales, él tenía una botella mientras grababa, o sea, ya llegamos, cuatro veces que no puedo, una botella y media, así tomaba, y una botella, y otra botella, y así. Es que esos españoles toman mucho vino, la verdad. que o sea, nosotros llevamos como una botella de vino, como de cortesía, como, ay, por si quieren una copita, o algo así, pero se acabó la botella, y fue como, joder, no hay más, no hay más, no hay vino, pidamos otra botella. Todos llevamos como cinco botellas, y se lo bajaron entre él, su manager, fue muy loco. Fue chistoso, sí. Y hoy en día Álvaro es de verdad nuestro hermano, o sea, como que diría que es de nuestros artistas, más, 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 más brothers, más, más cercanos. O sea, ese día nació una amistad muy bonita. Sí, es un gran tipo. Qué bonito, y se siente en la canción, porque de verdad uno se queda con ese coro, ay, festejo, y o sea, y de verdad es muy, muy, muy emocionante. Qué bonito lo que ha pasado, y lo que viene pasando con Timo. De verdad que me emociona mucho esta nueva etapa, el nuevo álbum. ¿Cómo es ese proceso de como artistas, después de lanzar ese primer álbum, que tuvo tanto éxito, que tuvo tanta réplica, pues ahora se están enfrentando a ese pum, a hacer el segundo álbum, pero eso será respondido después de un breve, un breviario cultural, una pequeña pausa, pero ya regresamos contigo aquí en el brunch de los 40. 40 y esta cabina se llenó de sabor colombiano, porque Timo están con nosotros, hemos estado charlando de su colaboración con Álvaro de Luna, de ese primer álbum, estemos donde estemos, exitosísimo, y de todo lo que significa, pues, o sea, romperla en la música de manera astronómica, y estábamos hablando y les había dejado esta pregunta, sobre cómo ha sido ese proceso de, pum, empezar a trabajar en el segundo álbum, viendo todo lo que consiguieron con el primero. Ha sido, ha sido interesante, ha sido un proceso difícil, podría decir, porque estamos tratando, claro, de evolucionar la música, porque no queremos, pues, sacar lo mismo que ya salió en, en estemos donde estemos, entonces hemos estado todo este año, como en esa búsqueda del nuevo sonido, hemos hecho muchas canciones, hemos mandado para recibir opiniones, llegan opiniones, y nos damos cuenta que no, que eso no sirve, entonces toca cambiar todo, y cambiamos todo, entonces seguimos en ese proceso, pero siento que, poco a poco, y ya estos últimos meses, nos hemos acercado mucho más, a lo que queremos que suene el nuevo Timo, y a lo que queremos que suene el nuevo álbum, entonces, yo creo que ya pronto, se supone que ya debemos, tener terminado el nuevo álbum, eh, ¿cómo que se supone? Pues porque se supone, que lo tenemos que tener terminado, en agosto, y como que tenemos una meta clara, y eso es como lo cool, como que uno va viendo el álbum pasado, y dice, que me gustó, y que de pronto, habría distinto esta vez, y lo que nos, lo que queremos como hacer distinto esta vez, es, que estemos donde estemos, si bien tiene muchas canciones, que nos encantan, a nuestro parecer, de pronto no fluye tanto como álbum, porque no tiene una identidad tan cerradita, es como una exploración de sonidos, este álbum, nos gustaría que se sintiera todo parte de lo mismo, mismo, mismo campo sonoro, mismos instrumentos, más o menos, una sonoridad, como si fueran, hechos en la misma casita, como los álbumes viejos, como los álbumes viejos, que uno sabe que es la misma batería, la misma guitarra, de principio a fin, y que sientas que es todo un mood, eso es lo que queremos de este siguiente álbum, vamos a ver, me encanta, me encanta, espero con ansias este álbum, pero antes de dejarlos ir, necesitamos hacer algo con ustedes, porque en este programa, tenemos una bonita sección llamada, dígalo cantando, ¿cierto? Oh yeah, así que les vamos a hacer un par de preguntitas, eh, la única condición, ajá, es que tú la tienes, o sea, ustedes que pregunten, tienen que estar cantando, no será la primera vez, que los pobres radios, escuchen, le sangren los oídos, mientras hacemos esta sección, me parece muy bien, vamos a empezar, continuo, esto es dígalo cantando, primera pregunta, ¿cuál es su canción favorita de maná? Rayando el sol, oh, desesperación, mentira, la mía no es esa, bendita la luz, no, la mía sí es rayando el sol, esa también es la mía, sí, bendita la luz de tu vida, para mí rayando, rayando el sol es lo mejor, no, sí, no la mía es mejor, sometamos la democracia, yo voto por sí, perdiste, no, yo voté por él, a mí bendita la luz también me gusta mucho, pero ustedes no están en conclusión, ¿por qué no? aquí estamos, bueno, está bien, perdimos, bendita la luz, la disco Juan Luis además, eso, sí, 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 es cierto, ¿qué es este musical unítono? no sé, porque estamos cantando todo así, parecemos de iglesia, sí, pero bueno, estamos jugando, dígalo cantando, con los chicos de Timo, desde Bogotá, y les quiero preguntar, por supuesto, ¿quién de los tres, es el más desorganizado, y por qué? Alejandro, porque deja todo votado, 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 siempre, por si usted tenía duda de que Timo, que los chicos de Timo podían cantar increíblemente en vivo e improvisando una canción, ¿qué cantamos mejor que esto? ¿qué tal es? o sea, acá, qué barbaridad, oigan chicos, ha sido un placer tenerlos en este programa, El Bronch, de verdad, gracias por regalarnos su talento, y mucho éxito con esta nueva canción, con Luz, y con todo lo que viene para ustedes, de verdad, ya, yo los quise instantáneamente, aunque me hayan timado, Timo viene de timar, ¿no? Sí, de contar historias diferentes, pero a ti no te timamos, porque te dijimos lo de Dr. Timo, confiar en ti, no sé si debería, pero confiar en ustedes, gracias por estar aquí, de verdad, son lo máximo, yo digo que para despedirnos, nos presenten, Luz, para irnos con toda, en el Bronch de los 40, pero yo soy pésimo haciéndolo, entonces alguno de ustedes lo hace, bueno, y tenemos de radio, sí, y como la presento, así, Timo, así, siéntate locutor, pero recuérdate, recuerda siempre que estás en el Bronch de los 40, estamos aquí en el Bronch de los 40, viene Luz, la siguiente canción de Timo, disfrútenla, muchas gracias, Timo estuvo con nosotros, ¡yee! ¡yee!